Hemos venido informando luego de que la Cámara de Senadores admitiera la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte. Las opciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para suplirlo pues ya están sobre la mesa. A través de un documento firmado por la mesa directiva de la Cámara Alta, se confirma ayer por la tarde la terna de aspirantes tres mujeres que propone el presidente para tomar el cargo que deja Saldívar. La terna presentada por López Obrador está integrada por, repito, tres mujeres. Una de ellas llegaría a la Suprema Corte, quien ha sido señalada pues como rival de los partidarios de la Cuarta Transformación y por eso se busca el equilibrio con esta ministra, una de las tres que propone el primer mandatario. El Senado, como siempre, se encargará de definir quién será la futura ministra que tome parte en las decisiones del máximo órgano de justicia en el país. Y bueno, ¿quiénes son las aspirantes? Ya se lo hemos dicho desde muy temprano en este espacio el día de hoy. Berta María, alcalde Luján, quien a inicios del año estuvo en el proceso para ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero pues se queda a mitad del camino. También otra de las aspirantes, suspirantes propuestas por el presidente Lenia Batres Guadarrama, ex diputada del PRD y una de las primeras militantes del partido, Morena, se desempeña como consejera adjunta de legislación y estudios de la Consejería Jurídica del presidente, hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, Lenia Batres Guadarrama. También la tercera, María Estela Ríos González, con más de 50 años de experiencia como abogada, es una de las funcionarias más cercanas y fieles al presidente López Obrador. Ha trabajado como procuradora de defensa del trabajo en la Ciudad de México, además de que fue consejera jurídica y de asuntos legales cuando el actual mandatario nacional era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, luego de que ya se conoce la laterna, van a comenzar una serie de audiencias con la Comisión de Justicia del Senado, mismas en las que las candidatas expondrán su caso para ser electas. Una vez terminadas las audiencias, continuarán las votaciones en el Congreso y la ganadora del cargo de ministra deberá obtener dos terceras partes de los votos de los senadores quienes han dicho no la vamos a dar. Bueno, vamos a platicar con don Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Don Francisco, siempre los saludo con mucho gusto. Con este mismo gusto, te saludo, Oscar Mario Beteta, a ti a tu audiencia de Radio Fórmula. Bueno, pues dice la oposición, no pasan, habrá un segundo round y si tampoco pasan, el presidente al parecer tiene la opción de nombrar a quien él quiera. ¿Está bien eso? Es correcto, como lo señalas Oscar Mario Beteta, si la oposición rechaza esta primera terna, el presidente podrá presentar una segunda terna, pero esa segunda terna bastaría con que solamente pueda sustituir a una persona de la primera terna para que se considere una nueva terna. Es decir, el presidente no está obligado a que sea una segunda y eventual terna total y absolutamente nueva. Si el senado rechaza por segunda vez la segunda terna, entonces ya el presidente hará el nombramiento de forma directa. Dicho en otras palabras, si el presidente quiere imponer a una incondicional a como dé lugar, lo puede hacer. Y así está ahorita el camino, así está el procedimiento de acuerdo a lo que dice la propia constitución y esto no abona en nada en términos de lo que es la autonomía e independencia del poder judicial de la federación, especialmente cuando vemos que el presidente quiere a personas cercanas a su movimiento dentro de lo que es el pleno de la Suprema Corte. La única noticia que me parece buena de la terna es que son mujeres, porque de que se requieren más mujeres en el interior de la Corte, indudablemente, solamente tenemos cuatro de once. Pero de ahí a que el presidente proponga a mujeres que son evidentemente cercanas a Morena, esto resta mucho a la independencia y a la autonomía que necesita tener la Suprema Corte y el poder judicial de la federación. Oiga, licenciado Burgó, a ver, pues han recibido, obviamente, muchas críticas, no las mujeres propuestas por el presidente, sino pues el hecho de que son prácticamente incondicionales de la 4T, muy cercanas al presidente López Obrador. Pero le pregunto, pues no ha sido siempre así con cada presidente de la República. Pero, a ver, Oscar Mario, haces una pregunta muy importante. Nosotros empezamos a revisar los perfiles de las personas que han llegado al pleno de la Suprema Corte. Indudablemente, todas pueden tener alguna filiación política o una cercanía, más que filiación, alguna simpatía política, indudablemente. Pero yo creo que los perfiles que se han presentado y de las ministras y los ministros que hemos tenido, pues finalmente han tenido un desempeño que ahí lo podemos nosotros juzgar a través de sus votos y de sus sentencias. Yo creo que esta terna es la primera que tiene un cinismo o un descaro total en cuanto a decir fuera máscaras. No importa que tengan, ahí sí, una filiación política, porque ese no es un impedimento técnicamente visto desde el artículo 95 de la Constitución, aunque el último párrafo sí hace referencia a que tiene que recaer los nombramientos preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honradabilidad, competencia y antecedentes profesionales. Es decir, yo creo que aquí sí estaría de muy dudoso el que puedan cumplir con algo que se requiere, independencia y autonomía. Pues sí, pero repito, en mayor o menor grado, pero siempre el presidente en turno, bueno, desde que, y quizá antes, no lo sé, que Cedillo la disuelve, la reduce en cuanto a número de ministros, pero pues esa autonomía o esa independencia, ese equilibrio que debieron siempre buscar los jefes del Ejecutivo, porque hasta hoy solo hemos tenido presidentes, pues se ha repetido cada seis años, perdón que insista, licenciado, licenciado Burgoa. No, no, Oscar Mario Teta me parece muy bueno que insistas en este punto, porque me permite decir lo siguiente, la constitución vigente tiene 106 años desde 1917, en ese tiempo podemos hablar de dos supremas cortes, una de 1917 y otra hasta 1900, perdón, una de 1917 hasta 1994 y la segunda de 1995 a la fecha. La primer corte del 17 al 94 era una corte totalmente sometida al presidente de la república durante la hegemonía del Partido Revolucional Institucional, y yo creo que esa corte es la que necesitamos nosotros eliminar, porque estaba supeditada al presidente ahí sí de forma evidente todos cercanos al PRI. A partir de la reforma ya con Ernesto Zedillo y de la nueva Suprema Corte de 1995 a la fecha, lo que se ha buscado es que las personas que lleguen sean independientes y autómonas, y tan es así que podemos ir analizando los perfiles. Por ejemplo, el caso del ministro ya saliente Arturo Saldívar fue propuesto por Felipe Calderón, y al final durante su primera etapa de ministro Arturo Saldívar fue, me parece, un excelente ministro que tuvo la corte, y los que hemos tenido, yo creo que ninguno había tenido una afiliación o una simpatía política tan evidente como estas tres mujeres que se encuentran en la terna que presenta el presidente de la república. Entonces, yo creo que no es lo mismo saber que alguien puede tener cierta afiliación o simpatía, o que sea algo evidentemente, hacia defender un proyecto político como el presidente lo ha manifestado abiertamente, quiere a incondicionales en la corte para que defiendan su proyecto, de lo contrario, van a ser pildados de traidores a la patria, como lo ha señalado a Margarita Ríos Farcá y a Juan Luis González Alcántara, o también que se ha dicho conservadores, es decir, yo creo que el presidente no quiere una división de poderes, no le gusta que haya equilibrio de poderes, y quiere también tener una corte sometida al Ejecutivo Federal como hubo una corte de 1907 a 1994 sometida al presidente proveniente del PRI. Bien, deme tres minutos, don Francisco Burgoa, y le quito otros poquitos de su tiempo, estoy hablando con el abogado constitucionalista, pues en relación a este importantísimo tema, la primera terna, bueno, puede ser la definitiva, no sabemos, depende cómo se vota en el Senado, por primera vez son dos vueltas y la tercera la decide el presidente. Bueno, regresamos a esta transmisión especial desde Tulancingo, la ciudad universitaria de esta ciudad, en el estado de Hidalgo, que es parte de la Universidad Autónoma de la entidad, vamos a platicar en unos momentos más con el señor rector, y bueno, pues le vamos a dar al detalle, pues todo lo que ofrece este centro universitario del país. Bueno, regreso con el maestro Francisco Burgoa, en relación a esta terna que envía al Senado el presidente de la República, tres mujeres que propone para sustituir al ministro de la Suprema Corte de Justicia, expresidente de la misma, Arturo Saldívar. Don Francisco Burgoa, aparte de la afinidad de ser mujeres incondicionales al presidente de la República por su trayectoria, su historial profesional y personal también, en donde se conjugan las dos para ratificar lo que muchos critican, también hay un punto que hay que considerar, y es que el Senado aprueba la salida de Saldívar 14 meses antes de concluir el encargo sin esta justificación que marca la ley, que sería renunciar por motivos de causa grave. El respaldo de Morena y aliados le va a permitir al presidente en el primero, segundo o tercer round designar a una de estas mujeres o quizá alguna adicional de su círculo más cercano para los próximos 15 años en el máximo tribunal de justicia del país, cuando, cuando por tiempo, por tiempo correspondería o debería de corresponder a quien sustituya al presidente López Obrador en la silla presidencial y que bueno, pues al día de hoy, pues la mayoría piensa que será doña Claudia, Claudia Sheinbaum, pero es un punto, don Francisco Burgoa, que también muchos, pues analizan y recalcan, porque el adelantarse y pedirle al expresidente ministro de la Corte Saldívar que deje su... Bueno, tuvimos nuevamente, pues complicaciones, problemas con la comunicación, desde allá, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bueno, pues Oscar Mario Betete está platicando en la línea telefónica con el maestro Ignacio Burgoa, abogado constitucionalista en relación justamente a esta propuesta, a esta terna que envía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, esta terna compuesta por tres mujeres, Berta Alcalde Luján, María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama para sustituir al ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya parece que restablecimos la comunicación, regresamos hasta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con Oscar Mario Betete. Bien, don Francisco Burgoa, no sé si me escuché, hemos tenido aquí varios problemas en la transmisión técnicos, pero ¿me escuchó, don Francisco? Sí, sí, Oscar Mario, te comento, o sea, número uno, efectivamente Arturo Saldívar presenta su renuncia sin justificar la causa grave. Ese fue un debate que se dio, obviamente, dentro del Senado, porque además viene a darse una violación a la Constitución al admitir una segunda renuncia por una causa grave, pero que no se justificó. Habló hace cuatro años en el caso de Eduardo Medina Mora y hoy con Arturo Saldívar. Él, pues todavía le faltaba más de un año para que concluya su cargo, se adelanta y presenta la renuncia por causa grave, no la justifica, el presidente de la República no se lo exige, ni tampoco lo hace el Senado. Y entonces se da la vacante y a partir de esa vacante tenemos esta terna. Ahora, esta nueva designación que va a hacer el Senado va a ser por 15 años. Entonces, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener la oportunidad de presentar hasta cinco ternas, considerando que ya presentó cuatro, ya tenemos a cuatro ministros que han llegado porque le ha presentado las respectivas ternas, ahora va a ser el nuevo nombramiento, y aquí pues es una situación pues totalmente coyuntural, el hecho de que hoy el presidente López Obrador tenga esta posibilidad de presentar una terna, y no así la siguiente persona que ocupe la presidencia de la República. Porque si no fuera el caso de que Arturo Saldívar hubiera presentado la terna, Oscar Mario, para la siguiente persona que en su caso llegase a ocupar la presidencia, iba a nombrar a cinco ministras o ministros, pero ahora solamente estará nombrando cuatro ministras y ministros la próxima persona que ocupe la presidencia de la República. Obviamente cada voto al interior de la Corte cuenta, y cuenta mucho, porque se requieren cuando menos ocho votos de once posibles para que se pueda declarar la inconstitucionalidad o la invalidez de determinadas leyes o actos que violan la Constitución. Entonces cada voto cuenta, y por eso es que hay esa tendencia de lo que ellos mismos han llamado la obradorización del Poder Judicial de la Federación, que no es otra cosa que quedarse apoderar del último poder que es el que defiende la Constitución. Y eso es lo que hoy tenemos en riesgo, Oscar Mario, un poder judicial que se encuentre sometido al presidente de la República a un proyecto político o un poder judicial que deba de defender, que tenga que defender a nuestra Constitución, así como nuestros derechos y libertades. Fíjese, le están escribiendo precisamente de Pachuca, estamos en Tulancingo, pero bueno, aquí en el Estado de Hidalgo, dice, también comenta con el licenciado Burgoa, hay un antecedente muy lamentable que se agrega a todo lo anterior, en donde el mismo protagonista, Arturo Saldívar, en principio buscó operar para extender su mandato ilegalmente, o sea, para quedarse en la presidencia hasta el 2024. Y como no pudo, pues fue el plan B para que se tuviera toda la capacidad, me imagino que es esto que dice, no entiendo bien, la capacidad para nombrar a una mujer afín e incondicional al presidente. Absolutamente, recordemos que hace dos años la misma mayoría de senadores oficialistas en la Cámara de Senadores incorporaron un artículo transitorio con el propósito de extender la presidencia de Arturo Saldívar dos años más, que esa era una evidente violación a la Constitución, así como dos años más a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, no tenía un sustento constitucional, era violatoria a la Constitución, y efectivamente pues la Corte hizo lo que tenía que hacer, no había forma de defender lo indefendible, y Arturo Saldívar tuvo que concluir su periodo como presidente de la Corte en cuatro años. En ese momento, él hubiera estado dispuesto a continuar en la Corte, pero como ya no tuvo el beneficio de que fuese ampliado su mandato en la presidencia dos años más, entonces hoy el ministro Arturo Saldívar se quita la toga y se pone el chaleco guinda de servidor de la nación, ya defendiendo el proyecto del propio presidente de la República y de Morena, y además, Oscar Mario, una puntualización importante, Arturo Saldívar, aún siendo ministro de la Suprema Corte, ya tuvo un acercamiento con la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el abogado constitucionalista, don Francisco Burrúa. Gracias, don Francisco, hemos tenido algunos problemas aquí técnicos por esta transmisión especial desde la ciudad universitaria de Tulancingo. Pero bueno, para concluir con el caso, con el caso Saldívar, el presidente de la República envía a la Cámara Alta, esta terna, tres mujeres que propone sustituir al expresidente ministro de la Corte, y que todas, bueno, pues han sido calificadas como afines, incondicionales al presidente por su historial personal y profesional. Y bueno, pues muchos comentarios llegan a través de las redes, también a través de WhatsApp. Muchas gracias en relación a lo que usted mencionaba. Y dicen, la renuncia del ministro Saldívar ha sido el plan B, por este antecedente muy lamentable, también del mismo ministro que en principio buscó operar para ilegalmente extender su presidencia hasta el 2024. Y como, pues, no se pudo, no se pudo, sí se quiso, pero no se pudo, dicen del auditorio, bueno, pues mejor renuncia para que podamos, pues, elegir a la nueva, será mujer definitivamente a la nueva ministra con estas características. Y el plan, el plan C, también mencionan, licenciado, licenciado Burgoa, pues es que si no pasa ni a la primera ni a la segunda, el presidente tendrá toda la libertad para nombrar a quien él considere, reúne, pues, los requisitos o las cualidades o las condiciones necesarias para dar continuidad a la 4T. Adelante, licenciado Burgoa. Gracias, Carmelo. Yo creo que al final la pregunta es, ¿por qué modelo de Suprema Corte queremos optar por una corte como la de 1917 a 1994, en donde estaba supeditada el presidente de la República, o una Suprema Corte que ha ido teniendo una mayor autonomía e independencia a partir de 1995 y hasta la fecha? Yo considero que en la democracia constitucional en la que vivimos necesitamos tener de una forma, pues, muy puntual a ministras y a ministros que sean autónomos e independientes con independencia de que el presidente de la República los haya propuesto. Y el ejemplo más claro que tenemos en el presente, en la actualidad, es Margarita Ríos Farcás y Juan Luis González Alcántara, que a pesar de haber sido propuestos por el presidente de la República, y valga mi expresión con él, a pesar, ellos han manifestado con sus votos, con sus sentencias, que defienden la Constitución y que de ninguna manera están supeditados al presidente de la República. Por eso vienen puertas críticas y presiones de Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo Federal, y esto es inadmisible, esos ataques sistemáticos al Poder Judicial y que se han venido acrecentando a partir de que la ministra Norma Piña ocupa la presidencia en lo que va del presente año. Nosotros necesitamos tener una corte que sea independiente y autónoma, pero esto no lo quieren ver así quienes son los simpatizantes de Morena y solamente se van con una serie de argumentos o adjetivos que de verdad no se dan cuenta del riesgo que podemos tener de que no haya una corte autónoma independiente. Si les gustó ese modelo de una corte supeditada al presidente de la República, el PRI, en el siglo pasado, pues bueno, entonces lo vamos a estar reviviendo a final de cuentas. Pero si es algo que tenemos que pensar o de repensar en el sentido de modificar el procedimiento para la elección de ministros en donde el presidente de la Suprema Corte de ninguna manera intervenga, porque si interviene, esto es lo que vamos a ir viendo. Y ya comentaba hace unos momentos, Oscar Mario, esta es la primera perna que me parece de un cinismo total del titular del Ejecutivo en donde presenta personas que inclusive hoy siguen o forman parte como militantes de un partido político. ¿Cómo se les va a pensar que van a poder tener autonomía e independencia si el presidente ha dicho que espera no equivocarse con la perna que presente, con la ministra que pueda llegar al pleno de la Suprema Corte? Pero al final es un procedimiento que está hecho en términos de que si el presidente quiere que llegue alguien incondicional, lo va a lograr. Bueno, mira, esta se me hace muy interesante, llega de Tamaulipas, dice, en abono a lo que dice el presidente López Obrador y lo que menciona el licenciado Burgoa, que desde 1995 se logró una autonomía del máximo órgano de justicia en el país, dice, no coincido cuando ha habido una total y verdadera independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presidente de la República en turno. Y es lo que, pues así iniciamos la charla, no estará usted demasiado optimista, licenciado Burgoa, pensando que siempre había autonomía de este poder o más bien durante los regímenes priistas y los dos panistas, pues siempre fue lo mismo, licenciado, ahora sí que con todo respeto, le dicen del auditorio. Pues con todo respeto yo les digo, y simplemente de acuerdo a lo siguiente, en el siglo pasado la corte estaba supeditada al presidente. Ya con la nueva corte, a partir de 1995, cuando él sucedió, claro que fue independiente y autónoma, tan es así, ¿cuántas veces no el presidente Vicente Fox estuvo confrontado con la Suprema Corte? Ahí empezamos a ver cómo la Suprema Corte de ninguna manera estaba sometida al presidente Vicente Fox. Recordemos el caso, por ejemplo, de San Salvador Atenco con la construcción del aeropuerto en aquellos años, a principios de este siglo. Entonces, podemos ver cómo también durante la presidencia del ministro Genaro David Góngora Pimentel también se mantuvo con una autonomía perfecta. Entonces, yo creo que si nosotros revisamos las presidencias que hemos tenido a partir de 1995, la única presidencia que ha mantenido una cercanía evidente es precisamente la de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar empezó a configurarse o a transmutarse de la toga exactamente al chaleco guinda de servidor de la nación a partir del año 2018, y ahí lo podemos ver. Yo creo que de 1995, cuando menos, hasta 2017, sí hay una corte que había sido autónoma e independiente del presidente de la República. Bien, Licisa Burgoa, pues yo le aprecio mucho, como siempre, su tiempo. ¿Qué sigue? Una reflexión chiquita, pero siempre profunda, como las que usted hace. Pues ojalá y que realmente el presidente de la República, y sobre todo el Senado de la República, le exijan que pueda haber perfiles que puedan cumplir con una autonomía e independencia, y sobre todo, que todos podamos entender la importancia de tener una división de poderes y un equilibrio de poderes, pero reales, no solamente que sean ahí mencionados de forma de acuerdo a la Constitución. Entonces, yo creo que sí nosotros tenemos que defender a un poder judicial, porque defenderlo es defender la Constitución y nuestros derechos y libertades. Don Francisco Burgóa, abogado constitucionalista, muchas gracias por su tiempo y reflexión en este espacio. Al contrario, Oscar, me dio fuerte abrazo para ti.